Con mi mamá, con mi esposo, hemos tratado de hacer una noche llena de sorpresas para nuestros colaboradores, que sobre todo ellos han estado todo el año trabajando, básicamente plasmando nuestros diseños, nuestras ideas. Entonces en este caso, por ejemplo, el arbolito tiene muchas cosas, tiene sus muñequitos, nuestro nacimiento muy chiquito donde siempre le rezamos. En esta ocasión hemos preparado la mesa. Hemos decorado este día con algo de mucha luz, candelabros muy modernos. Hemos hecho una guirnalda de luces con bombillos rojos, hemos utilizado rosas. La vajilla, que es una vajilla muy especial, cubiertos dorados. Tenemos también un detalle muy bonito que es, en cada bombillo está puesto el nombre de cada uno de los integrantes de la familia de Lorena Fiallo. Realmente es muy especial y qué lindo poder compartir esta parte de nuestras vidas a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.